¡Vamos! 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 ¡ Mmm! No, faltan... ¡Diez! ¡Va, no se si veinte o veinte! ¡Veinte y cinco! ¡Fuerta! ¡Ve! ¡Falta nueve minutos! ¡Vale! ¡Va! ¡Buena! ¡Buena! ¡Bien! 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 ¡Bien, vamos! La línea de cuatro, ¿no? Sí, todas están en el beneficio Muy buena ¡Bien, bien, bien! ¡Frank! ¡Dejalo! ¡Porque! ¡Vuelve, vuelve, papi! ¡Vuelve, dale! ¡Vamos! ¡Corriendo, corriendo! ¡Dale, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡Bien! ¡No, no, no! ¿Cuál es el mejor de México? ¿El de Ibarillo? ¿Esto cuál? ¿No? ¿El de México? ¿No? ¿El de México? ¿El de México fue el mejor gol? ¿El de Dios? ¿El de Dios? ¿El de Dios? ¿El segundo gol? ¡No! ¿El de México fue el primero? ¿El de México fue el segundo? ¡No! ¡El de abuelo! ¡El de abuelo! Dejá la salida, quiero que la sos capaz de meterla ¡Qué hizo, papi! ¡A la mano, papi! ¿Y este era que se rey guay? Mirá cómo saca que el medio de bolillas se ve sacando ¡No! ¡Bien! 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 Allá tiene que ayudar uno ...o que salen por ahí ¡Llegás, llegás, llegás, llegás! ¡Llegás, llegás, llegás! ¡Llegás, llegás! ¡Llegás, llegás! ¡Llegás, llegás! ¡Llegás, llegás! ¡Llegás! 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 ¡Llegás!